Sole Proprietorship. ¿Qué es el Sole Proprietorship? Es aquella persona que trabaja por su cuenta. No necesariamente es el contratista independiente. Un Sole Proprietorship no es un contratista independiente. Un Sole Proprietorship es la persona que trabaja para sí misma. No está contratado por otra persona. Tiene que cumplir con algunos requisitos para hacer eso. La señora que llega a su casa y es que le dice, señora Juanita, tráigame esos tamales tan ricos. Esa es un Sole Proprietorship. La persona que trabaja por su cuenta. La persona que hace un negocio. La persona que llega a su oficina y usted le dice, doña María, ¿cuánto ganó? Lo mismo del año pasado. Pero ¿cuánto fue que no me acuerdo? Póngale nomás lo que usted quiera con tal que me den créditos. ¿No es cierto? Entonces, eso tenemos que ver el ingreso. Mucha gente realmente trabaja. Pero en este tipo de actividades probablemente no tengan ni siquiera una cuenta bancaria. Ahora, estas personas son muy trabajadoras. ¿Qué pasa si no tiene prueba de ingreso? ¿Cómo usted? Pero ha trabajado. Merece sus créditos, ¿no es cierto? Por eso vamos a tener también un tema en el Congreso que se llaman el Top Audits. Porque este tipo de auditorías suelen suceder cuando a la persona que cocina, que hace los lonches, los almuerzos, a esa persona no tiene un récord, no tiene un Proof of Income, no hay una cuenta bancaria, no hay una licencia ocupacional. Pero es un sole proprietorship. Es un empleado por su cuenta. Entonces, vamos a aprender a hacer desde atrás los impuestos. ¿Qué significa eso? Vamos a ver cuánto necesita para vivir. ¿Cuánto fueron los gastos? Porque una persona que vive de eso mantiene a tres hijos y ellas son cuatro y en la renta nomás están $1,500 dólares. Porque es tan trabajadora que odia pedir asistencia. Pero todo este tipo de personas vienen a nuestra empresa. Si trabaja, si vive en sección ocho, nos va a decir y le vamos a decir qué más tiene. Tenemos food stamps, tenemos el WIC, porque la niña que tuvo último recién tiene un año. Entonces, todo el proceso de embarazo tuvo el WIC, que es la leche, los huevos, todo eso que le dan el gobierno, el welfare. Hay que documentar en cada una de las opciones. Bueno, y el padre de la niña le ayuda, vive con usted. Ah, sí, sí vive conmigo, pero no estamos casados. Pero yo reclamo a mis hijos porque él no tiene seguro social. Ok, pero en ese proceso nosotros tenemos que ver y decir no le puedo hacer sus impuestos. Porque aunque sepamos que gana, pero es la persona bien es porque le den dinero. Pero tenemos que evitar que un sole proprietorship manipule al preparador. ¿Cuánto paga de renta? En el año paga solamente de renta 12 mil dólares. Si paga mil. Entonces, no podemos decir que ganó 15 para que le den el máximo reembolso. Sino que la persona solamente en renta y viene el, y viene el chico y viene con su iPhone. Wow. Tengo iPhone de mil dólares. Pero la señora quiere reclamar 15. Todo estas incoherencias hacen que los sole proprietorship puedan manipular al preparador de impuestos. Si es que María hace los almuerzos, entonces tiene un ingreso. Hay mucha gente. Si es que su ingreso fue más de 400 dólares, deben hacer una declaración de impuestos en el anexo C. Como tributa cada una de las entidades. El sole proprietorship. Su ingreso bruto puede ser disminuido por una devolución. Luego viene costos de bienes vendidos. Fabricación de un bien. Los costos de goods sold no son para todos. Especialmente son para los fabricantes. La señora Juanita que hace los almuerzos es costos de goods sold. ¿Por qué? De una papa, de una libra de harina, hace los tamales. Entonces, los bienes que compré son para preparar un producto final. En los perecibles. Si es que yo vendo tomates. Los primeros tomates que compré, yo compro hoy más tomates. Los más viejos van a salir primero. Porque se van a dañar si yo saco los más verdes. Lo mismo las bananas. ¿Por qué creen que en los supermercados le ponen primerito las bananas esas? Nosotros decíamos plátanos mosqueados. Porque parece que el mosco ha pasado por ahí y se ven unos puntitos. Entonces, esos son perecibles. Así se estipula los costos de bienes vendidos. Y si es que el sole proprietorship tiene una cámara de fotos. Porque, por ejemplo, un youtuber, como yo, vendo mi cámara. Me costó mil. Le vendo en 500. Después de cinco años, cuando ya fue depreciada la cámara, le vendo en 500. Entonces, voy a tener una ganancia de la forma 47.97. Está incrementando. Y luego va a ser ese mi ingreso neto. Ingreso neto. Después, gastos ordinarios y necesarios. Cuando hay cost of good sold. Si no hay cost of good sold del ingreso bruto, menos los gastos ordinarios y necesarios. Preparador de impuestos no tiene cost of good sold. ¿Qué va a tener cost of good sold? Ah, es que el papel que imprimo. No, mentira. Eso es material. Supplies. Entonces, en la imprenta, compran rollos y rollos de este papel. Luego lo imprimen y me venden como producto final. Eso sí tienen cost of good sold. Hacen tarjetas, business card, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vamos a tener la ganancia total del sold proprietorship. Y unas personas preguntan, pero el sold proprietorship se pagó mil dólares a la semana. Ok. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi anexo seco? No tomen, no vamos a tomar en cuenta los cheques que me gire yo. Porque o tomo en cuenta como pagos para mí, pero al final, si lo pongo como un gasto, lo voy a tener que sumar. Porque no puedo hacer W2 para mí haciendo un sold proprietorship. Si me organizo bien, sí, ok. 52 mil, pero después yo vendo 100 menos, en el neto tengo 100 menos 52, me queda 48. Y esos 48 se suman a los 52 y yo voy a reportar como neto 100 mil dólares. Lo cual está sujeto hasta los 142 mil 800 al seguro social indefinido para el Medicare. Y eso se llama el self employment tax. Voy a pagar self employment tax al 15.3 por ciento por todo lo que ingrese. Además, tengo que pagar el federal tax, el impuesto federal, según mi tax bracket. Y según mi estado civil de presentación, va desde el 10 hasta el 37 por ciento. Más, más el self employment tax. Y luego el exceso del Medicare. Que va a pagar el 0.9 por ciento si es soltero y ganó más de 200 mil o si son casados y ganaron más de 250. Si tiene empleados, el sole proprietorship, si usted es preparador de impuestos no incorporado, es un sole proprietorship. Trabaja con Carlos Ramírez y me compré un DBA. DBA cuesta 50 dólares en el estado de la Florida, variando en los otros estados. No significa que estoy incorporado, no significa que tengo una LLC. Significa que yo cuando vaya a la ciudad y diga, quiero un permiso para abrir una oficina. ¿Cómo se va a llamar la oficina? Se va a llamar Carlos Ramírez. Ok, aquí está. Pero si yo digo la oficina se va a llamar Intax o Pepe Taxes, que no es mi nombre. Entonces me va a decir, ah, usted necesita un nombre ficticio, un ficticio name. Y eso se llama un DBA, significa doing business as, haciendo negocio como Pepe Taxes o haciendo negocio como Liberty, H&R Block, Intax, Toro Taxes, para nombrar los nuestros. Entonces, todo eso tiene que hacer, ah, pero yo puedo ser una corporación que ya vamos a hacer hablar más adelante. Y le contrato. Juanita, necesito una recepcionista. Te voy a pagar 500 a la semana. Y usted le paga 500 a la semana. Mal clasificado. Tiene que ser W2. Y eso tiene usted que hablar con sus clientes que están en el negocio. Cualquier tipo de negocio. Porque mire, el Trust Fund, las penalidades del Trust Fund, se llaman del tesoro. Los va a pagar usted. Los empleados tienen que tener W2. Y los subcontratistas 1099. Y es un arte saber determinar. No es fácil. Ah, y aquí vamos a ver también los empleados que pueden deducir sus gastos. Se llaman los empleados por estatuto. Empleados estatutarios. ¿Cuáles ventajas para un self-proprietor? Como dice, haz lo que quieras. Fácil de establecer. No tengo que incorporar. No tengo que hacer nada. Simplemente voy y ya estoy haciendo pan. Estoy haciendo lo que quiera. Estoy preparando impuestos. Fácil de establecer. Asequible. Cualquiera hace negocios. Me iba a ir al concierto. A vender en la entradita. A vender pinchos, ¿no es cierto? Ya. Estoy haciendo negocio. Me gano más de 400 dólares. Tengo que pagar impuestos. Es fácil y asequible. Fácil. Bueno, no tan fácil la preparación de impuestos. O sea, hay que determinar quién lo hace. Impuestos sobre el trabajo por cuenta propia. ¿Qué significa que María, la de los tamales, tiene que pagar trimestralmente los impuestos? ¿Qué desventajas? Responsabilidad legal del propietario. Porque en un self-proprietor, si es que yo cometo un error, una falta, estoy cortando la grama con mi mower, voy a toda velocidad y un peatón se me cruza y yo lo atropello. No tengo Worker's Comp, si es que era un empleado, tampoco tengo seguro liability, voy a ir preso, pues. Atropellé a alguien. Tengo que pagar todo de mi bolsillo. Entonces, esta persona, como no tengo ni siquiera seguro, va donde un abogado y le dice, a ver, veamos qué tiene este Carlos Ramírez Long Manus. Bueno, si es una empresa grande, mire, tiene bastante, bastantes empleados, tiene tres camiones. Vamos a demandarlo, pues. Tengo, mira en los récord público, pone Carlos Ramírez, sale una casa que vale dos millones frente al mar. Tiene otra casa en tal parte. Ah, es demandable este tipo. Entonces, tiene responsabilidad ilimitada. Limitada. ______ ______ Gracias por ver el video.